Cuando el dinero y la amistad se mezclan nunca sale bien nada, y cualquiera de nosotros puede estar en esa situación, pero cuando se trata del mundo sálvame, tenemos drama como bien ha dicho Kiko, para 30 años de programa. Belén dejó pasta a Kiko, hace 7 años. Sin saber cómo ahora sale la información, Belén se marca un poli y estalla la tercera guerra mundial, no por el dinero sino por las formas de pedirlo de vuelta, aunque firmaron ante notario todo para que Kiko fuese devolviendo el préstamo en un año. Resulta que Belén una noche loca le dijo que se lo diese que lo necesitaba, pero era todo mentira. Belén mete la cabeza en un hoyo como un avestruz, y Sálvame se pone en un piso franco delante de su casa para vigilarla. Belén hace lo propio, llama a arroba policía de Madrid para que dejen de acosarla, su propio programa. Lo que pasó ahí sube un peldaño más. Belén no quiere ver la cara de su amigo en su vida, porque asegura que todo es un plan maquiavélico de Kiko para hundirla. Kiko, escuchándolo todo y apretando los dientes, ha dicho que ahora Belén se va a cagar y que se prepare para llamar a los geos si hace falta. Agárrate que vienen curvas. ¿Demandará Belén Roa su propia cadena? ¿Será su fin mediático? Coméntanos aquí abajo qué opinas de toda esta batalla entre dos ex amigos. Dale a me gusta al vídeo y recuerda suscribirte al canal para no perderte estos dramas. Nos vemos en el próximo...